El mapa es el más fuerte de la Tierra Eso es, aunque mi preferido siempre será Vegeta y Bardock Hola, hola gamers Bueno, seguimos con más del torneo para todos los usuarios, amigos, fans del canal Bueno, vamos a seguir con la siguiente pelea Entre... A ver, déjenme ver Goku Super Saiyajin 4 de Juan Pablo Castañeda Contra... Broly Super Saiyajin de Sebas... Strong, además Strong, algo así dice ¡Ay! ¡No te juro! ¡No te juro! Vamos, vamos, pues No sabes, Pepe Ahí está, tiempo de duelo, muy fuerte, caño simple, habla... Me parece esto ¿Por qué no le deseo buena suerte en su pelea? Vegeta y la suerte Bueno, vamos con Goku Super Saiyajin 4 A ver... Versus... Broly Super Saiyajin ¿Dónde está, señor Broly? Es por el lado de... No, 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 no... Mirá... Si antes... Es supertelos dos Te lo deseo con tu boca Ay, creo que hay dos Broly's, ¿no? Un Broly con este pelo medio raro, y otro pro del de la película, de... Con el pelo así dorado, me dijo, bueno, no sé. Bueno, experto a los dos. Y bueno, vean, gracias por el apoyo a estos videos. Pronto tendré mi PC arreglada, así que disculpense yo unos pequeños lagos. Es por mi PC que no me hayan jodido. Tengo que darle mantenimiento. Por si estoy haciendo pelea video por video para que no se la vayan. No, 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 no. ¿Qué me darás por estos dos poderosos? O sea, allí. ¡A ver! ¡Haganando, Kakaroto! ¡Me van poniendo ventaja! ¡A me ha metado un entrado! ¡Dos 10 penalty! ¡Yo te creo que pi! A ver, probable que a él le falta desahuevarse. ¡Cabaré contigo en tan solo unos segundos! ¡Cabe, sabe, te ha aumentado bien! Uy, esta fue una ventaja regular, ¿eh? No le caes. ¡Uy, mierda! Soy el mismo demonio. No, 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 no. ¡Esta es la fuerza de la humanidad! Pues ahí es el necesario. ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Mierda, wey! Todo rápido le bajó la vida A ver, a Jaroto ¡Ya esperas! Falta un poquito Broly ¡Tenería a Maximo con él! ¡Aaah! ¡Inrespective! ¡Casi es lo chato, Broly, wey! ¡Ah, mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Puta que le caía a esa! ¡No puedes ganarme! ¡Resígnate! ¡Ya ganaron el Super Saiyan 4! Desde el amigo Juan Pablo Castañeda ¡Felicidades por hacer la siguiente fase! Y lo siento por Broly Super Saiyan de Sebas Pero bueno, gracias por participar Y ya tendremos otros torneos para participar Los que son eliminados y no nos preocupen Bueno, que ahí me ha sido un honor como siempre Hasta la próxima, cuídense y gracias por ver este video Chao, chao, un abrazo